Antes del inicio del curso, el Club Deportivo Dosan de Taekwondo ITF participó este fin de semana en el primer evento de la temporada, el Congreso Nacional 2024. Israel Antequera, Jessica Antequera e Isabel Jiménez, instructores de la Escuela Sanroqueña, estuvieron en este evento nacional con más de 200 participantes que sientan las bases para el desarrollo de la temporada 2024-2025 a nivel nacional. Tras el Congreso, la noche del sábado, se celebró la Gala de Premios donde se galardonaron a los deportistas más destacados de 2023. Tras sus regresos de tierras alicantinas, los taekwondistas sanroqueños iniciarán su décima temporada como escuela base de taekwondo ITF con su ya clásica clase de inicio de temporada al aire libre. Un año más se celebrará en la Plaza de las Constituciones el viernes 16 a partir de las 18.30 horas de nuevo en el lugar elegido para reencontrarse con sus alumnos tras el verano y dar comienzo a los entrenamientos. Los del Dosán ya tienen abiertas las prescripciones a través de sus redes sociales donde todos los sanroqueños y sanroqueñas podrán reservar su plaza para aprender este arte marcial en cualquiera de sus 14 grupos de clase y seguir aumentando los increíbles logros deportivos de la escuela. ¡Gracias!